La escuela nos enseña las características y propiedades de las plantas, de los árboles, de los frutos, de las semillas, de las raíces. Hemos aprendido a tratar las diversas enfermedades de los órganos diversos. La mesita está, vaya, había mucha emoción por venir a conocer tantas plantas y conocerlas de manera física es maravilloso. Toda la gente debería conocer y saber cómo nutrirse, cómo curarse de manera natural, sin efectos secundarios. Todo el que escuche y venga y quiera sanarse naturalmente y verdaderamente curarse, debe conocer las plantas. El segundo reino que tenemos incorporado en nuestro organismo. Tienen el don de la perfección.